Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a este vídeo. Bueno, ha estado mucho desde hace aproximadamente un año. Empezamos en noviembre de 2020 o marzo de 2020 y se acaba de volver a hacer como esta noción de que sí va a haber algo, que Sony está buscando llegar con un servicio o una tier, es decir, como una expansión como la Expansion Pass de Nintendo Airway, que sea está a punto de competencia versus Game Pass. Y ya es aquí donde servía un servicio que te permite correr juegos de Play 1, Play 2, Play 3, en el Play 5. Y estaban hablando precisamente de tecnología que fuera como un streaming en la nube y esta como compatibilidad o retrocompatibilidad. Ahora, mucha gente se emociona y sobre todo muchos de nosotros pensamos, es un paso lógico, es un paso interesante. Personalmente, yo creo dos cosas que son para mí como la base de todo esto. Primero, creo que Sony le queda claro que Microsoft definitivamente no solamente es el rey del online en las consolas, sino que además es quien está marcando la pauta y es quien está marcando la tendencia. ¿A qué me refiero? Algo similar, por ejemplo, a lo que pasó en un principio con Netflix, donde Netflix marcaba cuál era la pauta y poco a poco los demás servicios son como la vara a vencer. Por ejemplo, yo estaba pensando hoy en esto, cuando, por ejemplo, mi novia pone HBO en el Roku y empieza a cargar HBO y se empieza como a tardar y se empieza como a ser un poco lento y después corre el video. Ella quería ver Friends y me dice, como que está medio mal la plataforma de HBO, ¿no? Como que es más lenta, como que no. Y definitivamente ella es su punto de comparación en streaming. Ni siquiera es YouTube, es Netflix. A ella le encanta, le encanta Netflix. Y es algo muy similar realmente para nosotros, ¿no? Nuestro punto de comparación en un servicio online hoy en día, para muchos de nosotros, es Game Pass. Tal vez para alguno de ustedes sea este servicio online de Nintendo, pero bueno, ya sabemos que nos ha dejado como un sabor de boca muy interesante con estos temas del 64. Y hacia dónde podría ir el servicio. Pues realmente llegaría a cubos solamente, ¿no? Y en el caso de Sony, lo que sucede es que a partir de que tenemos el PlayStation 3, sale el PlayStation 3 y empieza el PlayStation 4, entramos a lo que yo consideraría que es como una época de sequía sobre la retrocompatibilidad. O la época donde Sony realmente llega y dice, ¿quieres jugar a esta madre? Dame dinero. ¿Quieres jugar a esta madre? Dame dinero. Dame esto. Dame el otro. Y Microsoft empezó, no quiero decir muy sabiamente, pero de una manera muy interesante, a invertir y aventar un madral de dinero. No tengo idea cuánto dinero le metieron, pero meter un madral de dinero para desarrollar retrocompatibilidad, para tener una retrocompatibilidad más nativa en su entorno, en su ecosistema. Y a la vez, para poder tener esa escabilidad. De hecho, ellos empezaron realmente en el 360 con los temas del original, del Xbox original. Y después, en el One, realmente dijeron, hasta aquí llegamos, ¿no? Llevamos a dar soporte al original y ahora. Entonces, ¿qué hizo Sony durante ese tiempo? Pues sacó el PS Now. Sacó los PS Classics. Y aún así, creo que tenemos un problema, porque también el mismo Sony está diciendo, oye, pues ya salió el PlayStation 5. Ya la gente, tal vez, ya vendió su PlayStation 4 a algunos. Algunos siguen usándolo. Pero como que me hace falta ese dinero que yo tenía del PlayStation 1, de las compras digitales de PlayStation 1. Y me está haciendo falta ese varo que pude haber sacado del PlayStation 2. Y es que, ¿sabes qué? Pues sacamos algunos catálogos de productos, algunos productos, pero la verdad, pues nos está quitando mucho tiempo. ¿Qué hacemos? Y es ahí, cuando ves lo que ellos lograron hacer con el PlayStation 2, en el PlayStation 4, donde realmente me preocupa a mí, como consumidor. Y a lo que me refiero es a lo siguiente. Si hicieron un trabajo tan decrépito y deficiente, en el PlayStation 4, perdón, con el 2 y con el 1, o sea, con la retrocompatidad del 2 y el 1, y la gente decía, ¿por qué no puedo meter mi pinche CD y que me lo emule? Ya tienes el pinche emulador programado en PlayStation 3, ya solamente pone un güey a trabajar. Pues dicen, no es que la estrategia es vendértelo. Pero ni siquiera te lo han podido vender, ni siquiera están en ese punto donde es, güey, ok, te voy a vender el juego. ¿Quieres jugar a Final Fantasy 7 otra vez? Te lo voy a vender. ¿Quieres jugar a Final Fantasy 8? Te lo voy a vender. Ni siquiera están llegando a eso. Y ese es el problema. Que ahora es, ¿qué están realmente buscando tener? Va a ser un híbrido. Va a ser una solución donde algunas cosas, algo como un PlayStation 1, no tiene mucho sentido que corra sobre streaming, pero a lo mejor algo como un PlayStation 2, algo como un PlayStation 3, definitivamente va a hacer más sentido, porque sería un emulador bastante complejo. Y sobre todo, también algo que sucede es el hecho de que el PlayStation 3 es un hardware difícil de emular. Que no quiere decir que el PlayStation 5 no tenga el soporte. Pero va a haber varias cosas que esa nube podría tener en un futuro y esto va a sonar muy extraño. Pero, ¿qué sucede cuando Sony no puede vender tantos PlayStation 5 como le gustaría? Y tal vez podría permitir jugar de alguna manera algunos títulos subescalados y con subefectos, pero algunos juegos del PlayStation 5 en el PlayStation 4 con este servicio de paga. ¿Para qué? Para tener una especie de plataforma con base instalada de streaming sobre los juegos, sobre consolas, que aún no ha podido vender, pero que a la vez la gente quiere consumir el software. Y no hace mucho sentido realmente. Pero ellos estarían en un problema y es ¿cuándo va a acabar el shortage? ¿Cuándo vas a poder ir a una tienda y vas a poder comprar esa consola? Y lo que están haciendo es comprar tiempo. Ya llevan un año. Y es un año con una solución realmente que no hay una solución. O sea, es un tema que está latente. Y es una solución mal cocinada. Y hoy en día pensamos y decimos, bueno, pero es que la retrocompatidad ha sido, güey, tengo mi disco de PlayStation 4 y lo meto en el 5. Y es la mejor experiencia para jugar juegos de PlayStation 4 porque es el mejor performance. Pero realmente, ¿cuánto ustedes se compró un PlayStation 5 para jugar juegos de PlayStation 4? Y lo que están diciendo es, mira, a Microsoft le está funcionando. La gente sigue jugando los juegos de la serie original, sigue vendiendo este software, sigue vendiendo el Game Pass, sigue vendiendo todo eso. Creo que necesitamos ese punto. Y es que cuando Sony lance eso, ya la base instalada del Game Pass va a ser muy grande y va a ser muy alta. Y ahora, al tener una consola que la gente sí le llama la atención en la cuestión de Microsoft, que es más poderosa realmente que el PlayStation 5, que tiene sus cositas extras y que tiene el Game Pass, tú dices, güey, ¿para qué lo compro? Definitivamente se dan cuenta. La gente está diciendo, ¿para qué lo compro? ¿Para qué lo compro en PlayStation 5? ¿Lo puedo jugar en Xbox? Yo simplemente digo, oye, si los juegos están en $1,700 pesos, pues ¿para qué me compraría un PlayStation 5 y estaré comprando los juegos en PlayStation 5? Mejor a la larga, o lo juego en el Xbox One, o realmente me compro un Xbox Series X con el Game Pass y pues me ahorro una lana, a final de cuentas. ¿Para qué le sigo dando en tanto software físico para algo que no sé si me va a gustar? Entonces, la verdad está haciéndose un desmadre. La solución muy seguramente va a ser una especie como de streaming rara porque no creo que el PlayStation 5 lo tenga. Y hay otro problema al que Sony está enfrentando y es que lograron sacar las llaves del kernel. Entonces, podría verse también en un momento afectado por un posible hackeo y los hackers se van a caer callados. Hasta que no vean que la vulnerabilidad no se parcha de alguna manera, no van a decir por dónde les va a caer el guamazo. Hasta que no vean que durante hay ciertas versiones porque eso es lo que hacen, dejan que saquen, saquen, saquen para tener bastantes versiones de posibilidades de poder correr, ¿no? Entonces, Sony está contra una guerra de tiempo. No solamente es el tema del streaming, no solamente es la falta de software, no solamente es no poder mover tantas unidades de hardware como le gustaría, sino que es que poco a poco Microsoft sigue avanzando como una lava. Está avanzando y se está comiendo la base instalada porque la gente dice güey, pues es que el servicio chido está con Microsoft, lo puedo jugar en la PC y creo que es lo que más se está dando cuenta. Oye, no estamos realmente capitalizando tanto de PC como nos gustaría porque la gente de PC está seguramente en otra onda, pero dicen no importa que no hay series X, que te compren, que te mantengas la base instalada ahí como una especie de Netflix. Entonces, yo la verdad es que creo que este va a ser un año muy duro para Sony, creo que va completamente contra la corriente, están muy atrasados y creo que también realmente no es que se vayan a poner a desarrollar una elegancia en retrocompatidad. Yo lo hemos visto, siempre es como una, pues hay una cochinada que sale y pues ahí medio corre, ¿no? Hasta los pinches PlayStation 3 nos están quemando y están teniendo problemas en la retrocompatidad nativa de PlayStation 2 y fue una locura y la verdad es que Sony hace muy mal el tema de retrocompatidad pero también hace un mal tema de online, hace mal el tema de capitalizar los juegos viejos de alguna manera sin hacer remaster, entonces yo sí veo un problema muy grave para Sony en ese sentido y bueno señores, no sé ustedes qué opinen, pero llevan un año con esta noticia y no ha habido nada, siguen siendo leaks, parece ser como que siguen planeando a ver cómo le van a hacer y eso realmente para una empresa es la muerte, el no tener la estrategia directa para que tu consumidor sepa que lo está soportando, la gente que está comprando un PlayStation 5 no sé cuándo voy a poder jugar PlayStation 1, no sé cuándo voy a jugar PlayStation, no sé ni cuánto me va a costar, pues aquí sigo con el PlayStation 1, sigo con el PlayStation 2 y eso es un problema para Sony porque entonces va a ser más difícil que te vendan un servicio, yo en específico por ejemplo ya me preparé y digo pues ya tengo el Play 1, ya tengo el Play 2, ya tengo mi Retro Team, ya está escalado, ya no tengo pedos, no me interesa ni siquiera el servicio de streaming, pero sí me interesa el servicio de streaming de Microsoft y es ahí donde ya la gente, los que realmente nos interesa por jugar las cosas viejas te quedas pensando de wey, es que esa solución no es para mí, es para la banda que quiere a lo mejor jugar Fatal Frame de nuevo, que quiere jugar en la primera versión de Crash, que quiere jugar Final Fantasy 8 pero no se quiere preocupar mucho y también tampoco le quiere invertir, yo prefiero invertir desde el punto de vista de tener hardware, pero pues hay soluciones para cada quien, así que yo la verdad creo que va a estar de color de hormiga para Sony, pero bueno, veremos qué pasa, eso sería todo señores, hasta luego y cuídense mucho.